Te mando la camiseta del 10. Diego tuvo muchas relaciones. No tengo novio, ¿no? Un mariconismo que nos está mirando. ¿Me dejarías de jugar por mí? ¿Me, Capita? Sos vos. Vamos, a eso no te lo vienes a permitir. Somos sucio, no. Pero yo les puedo asegurar que ninguna fue más duradera de la que tuvo con mí. Somos como un matrimonio, ¿viste? Somos sucio. ¿Cuántale? 18 añitos. Representando a Dios. ¿Ustedes imagina lo que es eso? Me voy a llevar a un regalo. Relájate por una vez en la vida. Relájate, disfruta. La pelota no se marcha. Pero sí, olvídate. La de la selección, firmada por el Diego.